Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me diste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas allí amándote O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Yo soy el sol, el de las verdes palmeras De sombrero y de guayabera Si mi hermano, yo soy el sol Me recordarás cuando me vaya Cuando me vaya Cuando me vaya Me recordarás Buen futuro se avecina Si tú me ves con sonrisa No me quisiste indeliza Pero me quiso enedina como me Me recordarás Me recordarás Cuando me vaya Cuando me vaya Me recordarás Me recordarás No me llores, no, no, no No me llores Me recordarás Si tú vas a apinar del río La mano me atarta Me recordarás No me encontrarás No me encontrarás Porque yo estoy el Santiago de México Me recordarás Me recordarás Me recordarás Cuando salga la luna Cuando salga el sol pa' mi Me recordarás Me recordarás Ella me billó un barco que quiera de mí Me recordarás Me recordarás Juegue, compañía de Alberto, juegue Este es mi sol Mi sol de monte adentro Me recordarás Música 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 Gracias por ver el video. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Campanero! ¡Campanero! ¡Allá va esto! Música Te recordarás No encontrarás que te quieras, pero nadie como yo Te recordarás Vete de mí, que tú tienes para tomar, mujer Te recordarás Quiñongo, 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 pero Quiñongo, Quiñongo